Atención a esta noticia de última hora que se genera en la ciudad de Tegucigalpa, noticia de última hora desde el reportero Honduras, esta noticia relacionada con el caso del expresidente Juan Orlando Hernández, ponga atención a lo que ha sucedido en las últimas horas en un tuit que ha subido el Poder Judicial a través de su cuenta de Twitter, se ha completado la firma de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el fallo de segunda instancia en el expediente de extradición a solicitud de la Corte del Distrito Sur de Nueva York en relación al exmandatario Juan Orlando Hernández Alvarado. En las últimas horas se han estampado las firmas de los últimos dos magistrados que tenían compromisos fuera del territorio hondureño, así que ya el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado puede ser extraditado en cualquier momento hacia Estados Unidos, ya con estas 15 firmas, completadas ya las últimas dos firmas que hacían falta, solo habían 13, pero ya se completaron las 15 con estas dos firmas de magistrados que se encontraban realizando algunas actividades fuera del territorio hondureño. Así que el exmandatario Hernández podría ser extraditado ya en cualquier momento esta noche, puede ser extraditado este mismo miércoles hacia Estados Unidos, donde pues él será juzgado. Allá él, como decían sus familiares y su defensa, no es que ya de aquí va condenado ya y que va directo a la cárcel, él va a rendir declaración a la Corte del Distrito Sur. Obviamente, él va, pues, guardecido por las autoridades de, por elementos de la DEA, de las autoridades estadounidenses, y pues en custodia él va a dar su declaración en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Es así que, si recordamos, el 15 de febrero, el gobierno de Estados Unidos, a través de la Cancillería de la República, solicitó a la Corte Suprema de Justicia la extradición de Juan Orlando Hernández. Primeramente, se realizó una primera audiencia y luego la segunda, que es la que ha dado el resultado de esta firma ya, ¿verdad?, de la extradición de Juan Orlando Hernández, con las 15 firmas que se han completado este día. La extradición fue por los delitos, la solicitud de extradición de Juan Orlando Hernández fue por los delitos de narcotráfico y lo señalan de importar al menos 500 toneladas de cocaína a ese país. Hernández ya compareció a las audiencias respectivas ante el Poder Judicial de Honduras y se ratificó su extradición hacia el estado requirente. Ya está entonces, en cualquier momento, Juan Orlando Hernández Alvarado puede ser extraditado hacia Estados Unidos. Y miren qué está sucediendo con este señor también, con Juan Carlos el Tigre Bonilla. Esta acción que han interpuesto la defensa, la defensa técnica del exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares, ha apelado a la decisión del juez natural de primera instancia, que resolvió conceder su extradición según la petición remitida por el Distrito Sur de la Corte, el Distrito Sur de Nueva York. Así está el caso de estos dos señores, del exmandatario Juan Orlando Hernández y también de Juan Carlos Bonilla, del Tigre Bonilla, quien pues también está a pocas, bueno ya por poco ya es llevado a la Corte del Distrito Sur también a declarar. Él ha dicho que si él va a la cárcel, también otros van a la cárcel. Así que ya se ha dicho, estos señores van a cantar a Nueva York. Bueno, esta es la información que teníamos desde el reportero Honduras, con esta decisión ya de la Corte Suprema de Justicia, completan a las dos firmas que hacían falta para que ya quede pues oficialmente autorizada su extradición hacia Estados Unidos. Que la pasen bien, desde el reportero Honduras les saludamos. Hasta pronto.